a la señora dina no le dicen dos veces para traer la cocina señores el tambo pero señora dina ya voy a ayudarle yo voy a chequear los perritos yo aquí pero estoy aquí en la puerta yo miren estoy cuidando porque porque está abierta la puerta y no quiero que los perritos se vayan a ir para allá en bicicleta viene diego miren esta novedad no la sabía yo dale dios crees que quieres entrar con tu bicleta hoy les comento que diego es constructor señor manda con tosas qué te parece nueva cocina diego este ribbing te parece bonita así está la cosa señores así de milito está la cosa miren apu la tienda de arriba vayan amigos o quieren a la de abajo va ahí hay tres está bien va en carro van a ir en carro a pelé abrimos a peper metamos los perritos pero no 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 venga hay que meter los perritos para allá porque van a salir ah ahora y dina de ahí usted porque usted la siguen a usted la siguen ya está la cocina luna vamo ve ve para allá púrese 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 ve para allá luna púrese para allá púrese ahí va bambán vale hoy si ya ya amigos vos le vas a abrir hoy si ya está bien cuidado vale entonces ahí estamos vamos a estar esperando ahí ya sabe usted que hay luz verde para 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 cocinar va entonces le vamos a abrir ahí y usted le avisa aquí al hermano para que vos le vas a avisar es porque requiere fuerza va vaya 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 eso es que le voy a dejarla vamos la suspensión y mirando cuando le venden de todo di y se es que para 1 2 ¡Vaya! ¡Vaya! Vale, entonces Dina Entonces Dina ¿Qué? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo has cambiado Dina? Ahora tienes cocina como querías Por fin se va a usar esa cocina La compramos exclusivamente para acá pero no pegaba No, no, la llevamos, la traguimos Después les compramos Eléctrica mejor y tenemos eléctricas Adentro y ahora tenemos De gas aquí señores, al aire libre Cabal Y en la bicicleta No hombre Diego Te andas maltratando tu 4x4 Por eso Vaya señores y señores Este es un logro Más Para nosotros Y para los que los visiten Mira Es espaciosa la cocina Y es grande, miren Aquí va a haber leñita para cocinar Aquí va a haber Y el parqueo siempre va a ser parqueo Porque los carros llegan hasta aquí Miren Diego ponete por favor Por ahí por favor vos Donde te diga Donde yo te diga Espérate Vaya Yo andaba Yo andaba Que vayan con los carros Vaya entonces Entonces decirle que los carros llegan Donde está Diego Miren Y todo aquel espacio Nunca lo utilizábamos Estaba de más Sí Verdad Porque es 7 Hasta aquí llegan los dos carros 7 por cierto Hasta ahí Sí caben los dos carros Sí Los dos carros siempre van a caber Aquí no ha habido ningún cambio No más construcciones No nada Solamente estamos haciendo esa cocina Por ocupar el espacio Y a la vez nos dimos cuenta nosotros De que De que Cuando vienen por más de una semana Quieren hacer sus propios asados No Y también me da pena a mí De que Esa cocinita que les teníamos ahí La eléctrica para mí también Nunca fue buena idea Pero por la gente Va a que di que Adentro no pueden tener los tambos de gas Pero nosotros Sí Como nosotros hacemos caso Todo lo que nos han dicho hasta la horita Hemos sido fieles En todo lo que nos dicen Ajá Así es que Y el comal va a ir allí pues Sí ahí No Dina Y no todo lo que es leña allá pues Es que no me cabe Ah No me cabe allá No entonces lleve el gas para allá Me va a que Va entonces Así mirito van a estar las cosas Miren Aquí para no confundirlos El gas va a estar bien alejado Donde está la leña Miren Para evitar el peligro Y de hecho De hecho no creo yo que estemos Haciendo cosas con la de gas Y haciendo cosas con la de leña No creo yo Badina No No creo yo que vamos a estar Vamos a estar allí Haciendo cosas con un Y con la otra Y con la otra Y con la otra Así que Dos cosas en una El gato no es que llore Dina El gato no es que llore Dina El gato Hasta debajo del carro Y ahí está pues mire Hasta la llanta pues mire Medita el gato Riven aquí está llorándote Pues no mi no me llevaste Me convirtió en chiquito Va entonces Entonces este Este pensemos bien Antes de que Aquí no hay zancudero Aquí no hay zancudus Aquí no hay zancudus Va entonces Así es que Así es que Merito está la cosa Vaya Vaya señora Dina Entonces Entonces Poco a poco Vamos aquí Ya la cocina ya está El gato ya está La comal está allá La comal ya está allá Entonces aquí La pregunta del millón Que más nos hace falta La parrillada Va a poner sopas Y para hacer No para hacer sopas Porque la parrilla La vamos a tener movible Mira esta puede ser movible Dina puede estar Parrillando por aquí Acuérdense que la parrilla La compramos especialmente Para eso Movible Hasta llantitas Tiene la parrilla Pero ahí sí Es lindísima Esta gran cocina Voy a nosotros Como galgos Ya he pulsado el agua Ya he pulsado el agua Bien Vaya señores Señores Tenemos agua Ya tenemos agua Tenemos esa bendición de Dios Tenemos aquí El señor conductor Que los puso aquí Este Mezcla Pero más para allá Ya no alcanzó Pero va a alcanzar Después va Y aquí a navidad No hemos terminado No, no Antes No, no Yo no sé si ya entusiasmaron Por hacer el 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 cementado Allá vamos Hay más Ahí conseguiste que sea Al tierrita Al tierrita Porque le vamos a echar Lo dejo a esto Va Entonces este trabajo Hoy va a quedar finalizado Mr. Kevin Finalizado Finalizado Va Ya más rato Vamos a poder cortear Cocinar Y esta es una señal más que nosotros Si queremos que venga la gente O sea Si queremos atraer A la gente Que los venga a visitar Sea visita del día O sea de visita Del hospedaje tipo airbnb ¿Verdad Dina? Y ese número A contactar Dina Sería ¿Cuál? Por si acaso Si no les contesta La señora Dina Porque a veces anda muy ocupada Llámenlos a nosotros Yo voy más de mensaje A 78678162 Es mi número Por cualquier cosa Ahí estamos a la orden Y al señor Kevin Por si acaso Lo quieren Para una cocina Va señor Kevin 79572310 Ese señor Kevin Él está a las órdenes Ahí para hacerles un trabajo Ahí estamos Por cualquier cosa Vaya gracias Kevin Ahí está Dina Ahí está Miren Miren Ve Esta cocina Fue esta cocina Pobrecita Andando sufriendo Mauri Le hemos llevado Le hemos traído Le hemos tenido Toda chiquita Y todo eso Todo chiquito Todo eso Aquí Miren Como está Miren señores Para que vean ustedes Que aquí no hay nada de mentiras Miren Todo está feito Bien feo Miren Bien feo Pero todo esto Se va a convertir Bien bonito Y van a ver ustedes Todo tomamos un tiempo En la vida Miren Miren esto Como es mirada de feo Cuando lo estamos iniciando Y miren como se mira de bonito Hoy Elegante Mira Miren Bien elegante Mira Va Como les digo Ya trajimos Mira Ya trajimos Su respectivo Bacalito Ya trajimos Su encendedor Ven Vean Encendedor No hecha fuego Pero ya es encendedor Ajá 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 Es que yo si lo sé No se ve 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 Entonces ya los amigos canadienses Que están aquí Que ya los vieran En el antiguo video Ellos Ellos Pero se fueron en el 92 Dicen ellos Y que Se fueron bien niños de aquí Pero que este es el país de ellos Que Dios me los cuide Me los proteja Donde quiera que ellos anden Y pongan sus piecitos Que Dios me los cuide Sí Porque llegan de su mamá Yo he hablado con la mamá de ellos Bien linda Ahí me cuida a los bebés Ajá Mis príncipes me dicen Vaya Le digo yo Ahí está Ahí está A la mamá Yo vos crees que yo cuando algún día arriba en viaje Ajá Se me vaya lejos Y se me vaya a poner otra gente así A visitar Yo no le voy a decir así Cuídeme Agarrando La tierra allá Vaya señora Nos vemos en otro video Sí